y pues vamos a revisar la ban list porque estuvo potente 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 no creo que la mayoría de dex bueno a lo mejor speedroid si le duele bastante vamos a ver dónde está aquí está tenemos estas dos a bueno no había visto lo de que cambia el texto de sincron blast wave y sincrorrealm a los nombres a los nombres han cambiado de sincror blast wave a sincror blast wave y sincronize real a sincrorrealm supongo que para evitar o sea como deben ser por parte de un arquetipo y para ciertas este para facilitar algunas cosas no entonces está bien pues supongo que esto los los saca de él de entonces vamos primero a revisar plaza ahí que es eso las de skills apauta skills rebalancing tenemos tres que fueron afectadas de chiles ley así que bueno básicamente tenemos que el nuevo efecto de aquí tenemos la actualización si de salamandra y phoenix puedes convocar normal o colocar inmortal phoenix gilfrid o phoenix gilfrid gilfrid con un tributo menos durante este duelo está viendo que decían que estaba mal y que en realidad este es sin sacrificio como antes pero y solamente le están este añadiendo al phoenix gilfrid no entre que son peras son manzanas pues bueno pasó de solamente afectar a inmortal phoenix gilfrid a hacer con phoenix gilfrid en el siguiente efecto puede ser un asado una vez por duelo revelando un inmortal phoenix gilfrid desde tu mano coloca un salamandra una salamandra es un equipo desde fuera del deck y envía un legendary sword que también es un equipo desde fuera del deck al cementerio esta habilidad solamente puede ser aplicada si comienzas el duelo con un deck excluyendo el extra de que contenga al menos 10 monstruos de fuego guerrero lo único que cambia es esto no de lo de hasta arriba supongo si es y si es de que puedes aún bajar los en sacrificios y es un buff si la verdad es que le incluyeron esto del phoenix pero es con un sacrificio menos pues como que yo sí lo veo común como una pérdida de por si el deck no está haciendo nada 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 así he visto gente que ha llegado a king of games y lo logras o sea lo puedes lograr es difícil como por con los dex rocks pero lo puedes lograr pero de que la verdad es que no 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 está haciendo gran cosa luego tenemos relinquish puppet envió un monstruo nivel 8 gimmick puppet desde tu mano al cementerio entonces juega un gimmick puppet destroy toy desde fuera del deck esta habilidad solamente puede ser usada si comienzas el duelo con un deck o extra deck y extra de más bien que contenga al menos un monstruo y ningún monstruo que no sean gimmick puppet o dar que exis esta habilidad puede ser usada una vez por duelo antes en lugar de decir dar que exis decía gimmick puppet no es cierto decía un monstruos number o gimmick puppet no entonces esto nos abre el campo a la araña el horda de maldad el que pone los monos boca abajo pues a dar que exis rebellion dragon a dinguisu la verdad es que le da más flexibilidad de relinquish al esta madre al gimmick puppet toy a ver qué a ver qué hacen a ver qué hacen porque no me gusta el arquetipo pero reconozco que tienen buenas jugadas y esto les abre más el extra de que les da flexibilidad y luego tenemos clear wing acceleration que ya les digo que ésta sí recibió un golpe un golpe que le va a afectar en su consistencia en esa ridícula consistencia pero lo vuelve más justo porque es que la esquina como estaba demasiado es más vamos a leerla primero como estaba cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por duelo puedes no puedes convocar normal o especial ningún monstruo excepto monstruos sincro o viento dragón o máquina durante el duelo en el que activas esta habilidad en el que activa se si no la activa si puedes para sol mientras la activas si tú controlas clear wing sincro dragón juega un espíritu red ice dice desde tu deck o cementerio al campo envía en la otra vez envía un espíritu y tuner a un monstruo sincro de tu deck algo campo al cementerio y si lo haces envía un monstruo sincro al cementerio a ver no 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 lo primero es esto no que es lo que siempre se usaba enviabas aquí al dendendai koduk y si enviabas al sincro lo usaban para el otecano enviabas al sincro revivía y se ponía mamado no es que si enviaste un sincro del cementerio juega un click wing sincro dragón desde tu cementerio del campo ese monstruo gana ataque igual al nivel del monstruo sincro que enviaste por 200 para hacer los otecas pero lo más usado era esto de aventar al dendendai koduk para que te para jugar para dejar ahí la ridiculez no satánica ahora cada uno de los siguientes objetos puede ser usado una vez por duelo no puedes convocar normal o especial ningún monstruo excepto monstruos viento o este sincro dragón o máquina durante el duelo en que activas este skill ya ni siquiera es después ah no si durante el duelo en el que activas este skill es igual igualito ahí no ha cambiado nada si tú controlas un click wing sincro dragón juega un speedroid raid ice dice tu deck o cementerio al campo eso está igual regresa una cámara carta de tu mano al deck aquí ya está el cambio ahora ya te pide un costo regresar una carta y envía un speedroid red ice dice o un monstruo sincro a tu cementerio desde el deck o el campo ya no puedes enviar cualquier túnel ya nada de andar enviando al dendendai kyo ya es agua el dado y eso sí que evita que dejen campos tan ridículos aquí está todavía la jugada del del biblioteca o sea si abriste bien puedes hacerla si tú enviaste un monstruo sincro del cementerio o juega un click wing sincro dragón desde el cementerio ese monstruo gana ataque igual va eso está exactamente igual es un golpe a la consistencia tan desmensurada a la posibilidad de dejar cosas tan fuertes siempre y vamos ahora a las cartas esto se va a aplicar el día que ya era 20 que a no esto es para los wind que llega entonces no 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 skill balance dónde está ya debe estar aquí mismo olviden el límite skill aquí está esto se va a implementar el 24 de agosto aquí está miren ok entra el o dais raging dragon esto porque porque esto va a evitar que se combine con orcus porque la variante más fuerte del lo dais es orcus y el hecho de que estuviera el volo fernigues a uno pues era simplemente pues dejó de jugar volo fernigues y juego metomican porcus y si juego el orcus toda y si ahora ya no porque este tipo es un sí o sí para la habilidad lo necesitas te lo pide así que no no ya no hay manera de jugar orcus o dais a menos que pues ya verán hay más cosas que evita que se pueda jugar o sea habrá locos que lo harán sí pero no ya no es tan rentable ya no va a ser un deck tan fuerte si lo combinan solito o con variantes que hay por ahí ahí sí ahí sí todavía se puede ahora en dos tenemos este tipo que estaba tres el magnate blue sky pero creo que lo limitaron junto con otro entonces no sé los los magnate van a seguir así siendo un motorcito y chistoso de repente ya no son lo que eran antes que que es que quede tan opresivo o sea no con los pocos especies que tenemos aquí en new link se ponía muy loco luego tenemos a dos al speedroid fukimodoshi piper y esto es o sea ya sumado al skill esto le suma más con le resta más consistencia al speedroid porque recordemos que tiene a dos el día el yo yo el doble yo yo entonces es o jugar tus dos doble yo yo jugar un doble yo yo y un fukimodoshi y yo creo que va a ser la mejor manera de hacerlo finalmente es como si tuviéramos las cartas a uno no en hablando de tcg no está aún tenemos un solo este pego max el transatrosa ahí sólo hay uno uno del yo yo y uno del piper en fuera de eso no tienen más creo que no tienen más cosas en la van list pero ya con esto está uff y luego tenemos a dos el bueno de farfa que me parece que estaba a tres junto con no creo que ya lo vi en libertad y estaba uno el chiste que bueno ya pues más consistencia en burning abyss y esta cosa bien aquí está primero la que nada no con con magnite es este tipo y este vas a tener que llevar uno y uno porque sí o sin estas ambos para la estrategia y en cuanto a orcus orcus nightmare para que choque con este con cartas de dos y de por sí se juega dos entonces van a seguir llevándolo como lo llevaban pero pues sin sin poder incluir cartas limitadas a dos y aquí está el problema limitado a tres arpa del horror junto con el reciclador de chatarra o sea que pierden pierden este la este su generador de jugadas principal no y la el arpa es su iniciador por excelencia entonces prácticamente vamos a estar como el tsg donde tienen el arpa a uno porque vas a tener que jugar una arpa y dos dos este recicladores a menos que de verdad quieres llevar puros recicladores lo que si no se vas a poder es perdón puros este puros de estos puros orcus arpa lo que si no vas a querer es llevar triple reciclador porque sin él lo que podrías hacer sería llevar doble reciclador y uno solo o dos de este y un reciclador entonces no lo veo muerto pero si veo como que esto les va a afectar en sus construcciones y en opciones o sea va a tener que ser puro y si acaso llevarlo de la maga o lo de la machina para de repente aventarlo porque pues ya lo veo más difícil luego tenemos dar contract with the gate a tres este creo que estaba dos junto con otra cosa pero pues por ahí les digo que hubo liberación de de lo demás entonces bueno triple contrato transmodify esta cosa estaba ahí por espera esto está hacia tres esta cosa estaba ahí por los infernities y mientras los infernities sigan teniendo el launcher limitado no van a ser gran cosa pero pues ya les digo que puede que los veamos otra vez pinches cosas luego ritual vista mer elder este tipo estaba a uno me parece y no a mí liberaron a winda porque wind es la que estaba tres entonces el ritual vista está de nuevo a full power el ritual slip yo lo tengo completo en dos cuentas de hecho me gusta mucho nomás por la pura winda entonces a dormir a la gente la verdad no creo que se vuelva meta o sea no no pero pero de que hay hay personas que tienen mucha tirria este de que cuando ven y ven que empiezas con tus mamadas y de no adiós los efectos siguen siendo buenos y no sé vamos a ver cómo se comporta en el ambiente actual pero pues de que es una opción y de aparte es económico cuando está de oferta como ahorita que están en 25 este gemas los sobres son una buena opción porque de ahí no me acuerdo que tú lo dex sacas creo que magnet warrior que ya tampoco son una opción muy buena pero bueno estos tipos son baratos todo es una caja chica donde viene todo prácticamente todo luego magician navigation ya pasamos a las que están libres magician navigation mago oscuro lleva mucho tiempo castigado chido 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 para no limitar las construcciones mago oscuro luego este mi queridísima winda libre y goki super ex de nuevo goki a full power con sus estipos a tres vamos a ver cómo les va cómo les va estos muchachones tengo el de completo y sé estoy seguro que varios de ustedes también porque este fue un de muy económico de armar así un par de o tres copas casi full metal force fusion esta cosa no tiene nada que ser limitada que bueno y magician rod de tal manera que ya estando libre magician rod y ya estando libre el navigation mago oscuro está completamente libre y dd savant kepler está libre lo cual quiere decir que ya puedes meter triple savant kepler y triple contract with the gate como en los viejos tiempos y tener la consistencia es como llevar seis seis nueve como llevar nueve armageddon porque tus tres armageddon bueno y con cartas de soul 10 armageddon la mitad de tu deck es armageddon para poder hacer la jugada de la skill porque este tipo te va a buscar la de dar contract with the gate dar contract with the gate te va a buscar el armageddon y a jugar y bueno el cartas de sol te busca el armageddon de por si no entonces muy feliz por los didi es un de que me gusta mucho lo tengo y estoy esperando mucho tiempo que puede estar de nuevo completo y poder jugarlo a su mayor capacidad aunque no sé que tal le vaya contra el meta les doy lo sincero luego tuning este tiene poco tiempo limitado y a ver si no lo vuelven a meter ahí o otras cosas del del es que el skill de un vínculo que eliminó el futuro es demasiado ridícula no es en sí que el deck del cuaisar sea demasiado bueno es que la esquina es una porquería horrible no sea no 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 porque además lo sino que es una cochinada está rutísima de este tipo que bueno no tenía nada que hacer en la mitad hasta tres murray of grit para los de ex agüita que vuelvan a que vuelvan a ser grandes de nuevo y luego aquí tenemos liquid soldier yo estoy seguro que estaban y hicieron antes del mundial porque el deck de destino y giro figuró entre los finalistas y de hecho incluso en la final se jugó con destino y giro y no veo una razón para que les den más poder después de que le están haciendo también deberían haberles de dejar este tipo no tenían por qué pegar o sea no digo que les peguen a giro sino que este tipo debería haberse quedado ahí pero bueno luego ya está libre el mercader el vende quesos este le vende queso y creo que creo que ya están completamente libros cara curie no van a hacer nada por los vernicas también se liberó qué bueno no tampoco tenía nada que hacer ahí y el jeans para poder jugar santa dorado de nuevo aunque lo están del dragón todavía tienen ahí cosas a tres así que no sé no sé no sé y pues así la van list está está muy buena pero siento que aún faltó todo no sé no sé tengo a ver cómo se desarrolla todo no vamos a seguir viendo este tipo este tipo lo vamos a seguir viendo un buen rato más no importa que ya no vaya a ser tier 1 a lo mejor se baja hasta el 3 pero vamos a seguir viendo el pvp como chingos no y bueno eso fue todo por esta ocasión nos vemos en otro vídeo de que iba con los rechazó ahí dejen mis opiniones de la van list por favor e y y y y y